5 de enero de 1983, Barcelona y el Nacional llegan a un partido definitorio en el Estadio Bellavista de Ambato. Tras victorias de ambos en condición de localistas dirigidos por Pablo Ansaldo y Ernesto Guerra respectivamente, juegan el tercer partido. La maquinaria militar se hizo notar desde el comienzo. José Volter Villafuerte, la figura de ese torneo, anota el gol de apertura. Y luego vino el show de Fernando Baldión en dos ocasiones, especialmente en el tercer gol con un bombazo desde afuera que derrotó a Edgar el Gato González. Otras figuras fueron el Bacán Delgado, Wilson Armas, Carlos Ron, Lucho Granda, José Jacinto Vega y Hermen Benítez. Nacional iniciaba de esta forma el camino a su histórico segundo tricampeonato.